Guitame todo, déjame solo, pero en un mundo donde estés Dime el dolor, mire, nublame el cielo, llorame el suelo Que si me caigo yo descanso en ti Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida Dime cómo somos en tu mirada, cómo ves en el que siento nada Cómo no sé que la sualza es la razón Si te dejes de mi símbolo, si eres una gran palabra en nuestro amor Cómo anestesiana tu corazón Si tú no sabes, dime cómo Cómo no sé que la sualza es la razón Si tú no sabes, dime cómo Cómo no sé que la sualza es la razón Cómo no sé que la sualza es la razón Si te dejes de mi símbolo, si eres una gran palabra en nuestro amor Cómo no sé que la sualza es la razón Cómo no sé que la sualza es la razón Si tú no sabes, dime cómo Dime cómo Si tú no sabes que me tomó Es casi suicida esta locura de quererlo de escondida Dime cómo soplarte tu mirada, ¿cómo pretende que siento nada como hacer tu corazón, la verdad de tu corazón? Si te sentes, te sentes mi dolor, si eres mala palabra, tu es tu amor, como anestesiana, tu corazón Si tú lo sabes, dime cómo 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 Dime cómo ¡Gracias!